El representante de la comuna de O'Higgins, Waldo Ríos Iturra, fue elegido presidente regional de la Asociación de Concejales de Aysén. El conclave electoral se realizó durante el fin de semana y contó con la presencia de la presidenta nacional de ese mismo referente, la concejala UDI de la comuna de Estación Central, Beatriz Lagos, quien destacó el respaldo transversal recibido por Waldo Ríos. Un logro balabudí, un logro regional muy importante, pero el enfoque político sí es importante, pero mucho más importante el logro municipalista en este tema. Hoy día nosotros tenemos una región organizada, lo que no había, una región trabajando sus concejales en una sola línea, liderada hoy día por mi colega Waldo Ríos, pero todos juntos, en un trabajo que es en función del municipalismo, en función de la región, en función de los municipios y en este caso de los municipios de lugares más extremos y más pequeños. Por su parte, el concejal Ríos indicó que su amplio respaldo consideró también el apoyo de la concertación actitud que fue valorada por el representante de la UDI. La verdad es que ese fue un agradecimiento tremendo, y lo conversábamos justamente después de las elecciones. Fue una votación transversal en donde creo y doy el agradecimiento correspondiente, especialmente a la concertación, que creo que abiertamente votó por una persona que de partida conocen, saben de su trabajo y saben la cantidad de años que lleva en la región, habiendo trabajado en cada una de las comunas que ellos representan. Para el presidente regional de esa colectividad, Alfredo Runín Cárcamo, se trata de una potente señal política que valida la gestión y el liderazgo asumido por la UDI en la zona. Las señales políticas, los triunfos políticos son un aliciente para el trabajo partidario. La UDI, desde el primer minuto, estuvo muy comprometida con esta causa. Creo que nosotros tenemos la necesidad y sentimos de que tenemos representantes interesantes, que son potenciales candidatos a alcaldes, potenciales candidatos a concejales, potenciales candidatos a otras instancias, por lo que el partido está preocupado en toda la región de potenciar a su gente. Estamos haciendo un trabajo partidario día a día y el triunfo de Waldo es fruto de su trabajo, fruto del trabajo de equipo y que no cabe duda de que las proyecciones que estamos entregando al partido para las próximas elecciones municipales son señales potentes y que vamos a seguir trabajando y queremos tener el máximo representante de nuestro partido y para eso estamos trabajando. Cabe señalar que Waldo Ríos se impuso ampliamente a su adversaria, la concejala Araceli Leuquén Uribe, obteniendo 26 votos y solo 6 la representante de Renovación Nacional.